50 millones de dólares, esa es la cantidad que va a pagar la cadena de muebles Ikea después de que tres niños estadounidenses murieran aplastados por un mismo modelo de cómoda comercializado por la compañía sueca. El dinero que se ha fijado en un acuerdo judicial se dividirá a partes iguales entre las tres familias. Además, la compañía donará otros 250.000 dólares a hospitales infantiles y a una ONG dedicada a la prevención de accidentes domésticos. Tras las muertes Ikea retiró del mercado estadounidense 29 millones de estas cómodas.